Hola, bienvenidos una vez más al canal de Millenials Consulting. Mi nombre es Gaspar Gilabert del Departamento Comercial y hoy os voy a hablar de Zoho Recruit. Zoho Recruit es un potente Applicant Tracking Systems o Sistema de Reclutamiento Automatizado y CRM en una sola plataforma. Esto permite al usuario poder llevar a cabo un proceso de selección de personal muy fluido para encontrar al candidato adecuado para el puesto ofertado. Zoho Recruit está dirigido tanto a agencias de dotación de personal como a equipos internos de recursos humanos que precisan llevar a cabo un proceso de contratación óptimo. El software de reclutamiento Zoho Recruit nos ayudará a encontrar, evaluar y comunicarnos con nuestros candidatos facilitando un proceso de contratación más eficiente y nuevas contrataciones que agreguen más valor a nuestra empresa. y por extensión también a nuestros clientes. Además, Zoho Recruit nos ofrece la posibilidad de publicar nuestras ofertas de empleo en más de 75 bolsas de trabajo con un solo clic y compartirlas al instante en todas nuestras redes sociales ampliando considerablemente el número de candidatos capacitados que optarán a cubrir nuestra demanda laboral. Con la clasificación de candidatos impulsada por la inteligencia artificial de Zoho Recruit, pasaremos menos tiempo verificando los requisitos previos y más tiempo comunicándonos con las personas calificadas, enviar evaluaciones personalizadas, realizar entrevistas colaborativas, etc. Con Zoho Recruit pasamos de la entrevista a la incorporación muy fácilmente y con las garantías de éxito que nos brinda haber realizado el proceso de contratación bajo el paraguas de un software especializado top a nivel mundial. Y como viene siendo habitual con otras herramientas de Zoho, Recruit puede conectarse con más de 50 aplicaciones tanto propias como de terceros mediante sencillas integraciones. Además, gracias a su aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, podremos revisar los perfiles de los candidatos, programar llamadas e incluso realizar entrevistas sin importar el lugar donde nos encontremos. Nada más por hoy, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. También tienes en la cajita de descripción nuestra página web por si quieres ponerte en contacto con nosotros o tienes alguna duda. Un saludo y hasta la próxima. Chau! Chau!